Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. 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 Tenga la bondad de sentarse, por favor. Si tienen la Biblia, ahí con la Biblia, con la Biblia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Hay un rebrán que dice, Deuteronomio 10, 12. La gente comienza con frío y termina con escalofrío. ¿Sí ha escuchado usted eso? Uno comienza con ánimo las cosas y las termina con desánimo. ¿Nunca le ha pasado a usted algo así? ¿Nunca, nunca? ¿Sí? ¿Sí? Mire, yo recuerdo cuando yo era pelado, yo estaba muchacho, estaba joven. Eso fue hace mucho tiempo. Deuteronomio 10, 12. Cuando yo estaba pequeño, mi papá me compró una bicicleta nueva. Nahuara. ¿Ustedes saben qué es una bicicleta para un muchacho? Eso es como un avión. Un regalo. Eso es algo calidad. Decía mi mamá, ¿y quién irá a la bodega a comprarme un arroz? Yo, 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 yo. Sacaba la bicicleta, así fuera en la bodega a tres casas. Y ñun, ñun. Más tardaba sacando la bicicleta que en llegar. Y yo emocionado con ese pedazo de bicicleta, eso, levantaba caballito, me caía, me raspaba, me asoleaba. Yo no sentía sol, yo no sentía agua, yo lo que sentía a veces era la correa porque me decían, guarde la bicicleta y no hacía caso. Tenía una emoción por la bicicleta. Pero como todas las cosas comienzan con frío, pues me dio escalofrío. Y después decía mi mamá, ¿quién va a ir a la bodega? Yo miraba la bicicleta y yo miraba el sol, yo decía, ay, que vaya mi hermana. Decía mi hermana, yo voy, pero en la bicicleta. Y yo decía, ¿prestarle la bicicleta a mis hermanas? Y se me fue la pasión por la bicicleta y el escalofrío. Y un día le presté la bicicleta a mis hermanas y se montaron como que las tres o las dos. Y como que se le olvidó frenar. Lo cierto es que el caucho le quedó para la derecha, el manurio para la izquierda, el rin torcido. Me dañaron la bicicleta a mis hermanas. Y hasta ahora no me la han pagado, ¿cómo la ves? A veces muchas cosas que comienzan bien terminan mal. Y a veces uno siente mucha pasión, mucho cariño y mucho amor. Yo siento gran tristeza, pero veo con gran alegría por lo menos celebrar el Día de las Madres. A veces, en la Venezuela de antes, cuando los hijos le daban los regalos a la mamá, grandes y bonitos, ¿qué le regalaban? Una cocina, una nevera, una lavadora, una plancha. ¿Y ustedes han visto a una doña con una cocina nueva? ¡Nah, guay! ¿O han visto a una doña con una plancha nueva de ropa? Pero cuando la doña se da cuenta que la cocina es para que cocine. Que la cocina es para que se vuelva esclava ahí todos los días haciendo comida. Que la plancha es para que ande planchando las arrugas de la ropa. Que la escoba nueva, el cepillo nuevo para barrer. ¿Qué es lo que le pega? Escalofrío, desánimo. Muchas veces las cosas que nosotros comenzamos nos hacen terminar desanimados. ¿No les ha pasado a usted? ¿Nos hacen terminar desanimados? Yo he visto como gente llega a adquirir una finca, adquirir unas vacas y está emocionado y es emprendedor. Pero después todos los días a las 5 de la mañana pararse y ordeñar las vacas. Y esas pedazos de vacas que no se quedan quietas. Son las que le dan la comida, son las que le dan... Pero tiene que todos los días estar con esas vacas para arriba y para abajo. Recibiendo miados, caca de la vaca, garrapatas y mugre. Y termina la gente diciendo ya no quiero vacas, ya no quiero vacas. Hasta los niños, ustedes no, otros niños. Le regalan una muñeca y empiezan emocionadas las niñas con su muñeca. Y llega un momento en que ya crece y dice yo ya no quiero muñecas. Yo ya quiero un muñeco. Y la niña ya que está grande. Igual dicen los niños, le dan un carrito y dice ya no quiero carro. De mentira, yo quiero algo de verdad. Yo quiero algo de verdad. Las cosas, las cosas le vamos perdiendo el interés. Por eso dice el libro de colegio, nada hay oculto bajo el sol, nada es nuevo. A veces nosotros nos enamoramos de algo. Tenemos mucho cariño y amor y le perdemos. Igual con las personas. Usted mira a una pareja de novios. El novio y la novia de la mano como pingüino. Para arriba, para abajo, para ti, para mí, los dos de lado. Con su manito juntas apretados. El noviazgo es algo muy lindo, muy bello, muy hermoso. Es lo quieto. Llegaron a vivir cinco años, ya se casaron por la iglesia. Y el esposo se sienta aquí en esta banca y la esposa se sienta por allá porque no lo soporta. Caminan en aceras separados. Cuando eran novios iban pegaditos casi que los dos manejando. Usted frena y yo acelero. Y ya cuando son esposos, usted vaya de para allá. Y entre las curvas más grandes, la agarre más empujo a la mujer para un lado. Ya lo que era cariño, ternura y amor, usted le provocaba abrazar y besar a su esposa. Ya le provoca que su esposo ni llegue a la casa, que no esté ahí, le perturba y le molesta. ¿No les ha pasado? No, eso no pasa aquí. Las cosas del mundo, las cosas hacen que ustedes y yo le perdamos el interés. Cuando a nosotros se nos apaga esa llamita que se llama motivación, interés, entusiasmo, la vida nos cambia. Igual en el ministerio sacerdotal. Yo ahorita estoy joven y estoy emocionado, voy para arriba, voy para abajo. Pero yo he visto que hay sacerdotes ya que, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Padrecito, que hay que hacer la misa, otra vez la misa. Padrecito, que hay que otra vez confesar, que hay que hacer otra vez. Y es donde usted, donde el Padre dice, y este Padre estará por vocación, ¿o por qué? Y envía la misma nombre del Padre, el Padre de la Prenta de Santa María. Y el Señor está con usted y todo es el mismo tono de voz, no lo cambia, no lo varía. Y usted dice, ¿y este qué le pasó? ¿Por qué es así? ¿Por qué este sí es entusiasta, está emocionado, entusiasmado? Y aquel no, porque fue perdiendo el interés. Las cosas, nosotros las vamos perdiendo el interés y las vamos dejando de lado. Y eso es un grave error. Y hoy la Biblia dice, en el libro que nos corresponde, Deuteronomio 10, 12, llega a decir, ¿sí es ese? Llega a decir, Deuteronomio, que nosotros debemos servir al Señor siempre de la misma manera. Siempre de la misma forma. Cuando somos chiquitos, le dice la mamá, vamos a rezar la niña o el niño, Dios te salve María y Padre nuestro. Ya que somos grandes, aprendimos rosario, aprendimos a leer Biblia, aprendimos mandamiento, aprendimos de todas las cosas de Dios. Pero cuando nos hablan algo de las cosas de Dios, dicen, ay Padre, otra vez, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que no quiero, es que tengo que trabajar. ¿Usted conoce alguno de esos que le piden algo para Dios y le ponen mil peros, ¿conocen alguno? Que le coloca mil peros y dice que no puede, que no tiene tiempo, que yo no sé qué. Así pasa. El desánimo nos ataca de una manera tan fuerte y nos ataca las desganas y los desánimos y el no seguir, que ustedes y yo caemos en el no servicio de Dios. Y eso es un grave error. Miren, ustedes no me están preguntando, pero yo les voy a decir. Yo todos los domingos, que se supone que el domingo es el día que usted tiene que descansar, ¿verdad? Que se supone que es el día que tiene que descansar un poquito. Yo todos los domingos a las cinco y media de la mañana estoy parado ya. A las seis ya tengo los pies en la tierra bañados, arreglados y estoy saliendo para una comunidad que se llama La Castellana. Hago la primera misa el domingo a las siete. Termino la misa, a veces llego tarde porque la gente quiere confesarse o quiere hablar conmigo, quiere algo. Termino la celebración y voy para otra comunidad. Y después de ahí voy a otra comunidad. Entre semana me toca pararme temprano hacer la Eucaristía, grabar la celebración. Y hay días en que yo digo, ay Dios mío, quiero seguir durmiendo. Dígame, cuando llueve, ay no. Cuando cae el chaparrón de agua y el techo es de ese de zinc, usted escucha los truenos, los relámpagos, la lluvia y le pega el frío. Nunca le ha pasado eso a usted, que a usted le pega ganas de seguir durmiendo. Y es donde yo respiro y digo, un día con ganas y un día sin ganas. Son dos días en que tengo que hacer la misa. Son dos días en que tengo que orar. Es como la mamá. Puede estar la cama muy rica, puede estar el esposo muy calientico abrazándola, pero si llega el pelado a las ocho de la mañana, ¡Má! ¡Tengo hambre! ¿Qué le toca a la mamá? Si no se para, la levantan de por la mala. Tengo hambre y tengo hambre. Y la mamá, mi esposo trajo la comida y dice, vaya vieja, vaya, vaya, le toca a usted. Y ahí se queda. ¿Sí o no? Y la mamá tiene que hacer la arepa con cariño o sin cariño, le hace la arepa al hijo. Y ya para hijos tan remuérganos, que cuando reciben la arepa, las pelucas, la comida, le sacan un poquitico, comen un poquito y ahí le dejan la mitad. Y dice, mamá, ¿y no era que tenía hambre? Sí. ¿Y qué pasó? Ya se me quitó, ya comí. Dice la mamá, vino a quitarme el sueño para no comerse toda la comida que le hice. ¿No le ha pasado a usted, mamá? Eso pasa. El desánimo nos ataca. Y mire lo que dice la Biblia. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Escuchen. Paren la oreja, oído al tambor. Ahora, Israel, ¿qué es lo que te pide Yahvé, tu Dios? Sino que respetes a Yahvé, tu Dios. Ahora, Israel, escuchen. Ahora, Israel, ¿qué es lo que te pide Yahvé, tu Dios? ¿Qué es lo que te pide Yahvé, tu Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Oigan. Sino que respetes a Yahvé. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros respetemos a Dios. ¿Ustedes respetan a Dios? Sí, Padre, yo respeto a Dios. A ver. Respeto se le da a una persona cuando la escuchamos. ¿Usted escucha la Biblia todos los días? Respeto se le da a una persona cuando conversamos. ¿Cuál es la posición suya cuando va a orar? Hay gente que se sienta y se tira. Hay gente que se acuesta. Hay gente que ni siquiera respeta a Dios. Hay gente que se persina de cualquier manera y no sabe ni qué es. Comienza rezando el Padre Nuestro y termina rezando el Ave María y dice que respeta a Dios. A Dios y las cosas de Dios debemos respetarlas. Cuando uno pierde el desánimo, cuando uno pierde el desinterés, lo primero que hace es perder el respeto por las cosas de Dios. Perder el respeto por las cosas de Dios. Al sacerote lo llamamos de cualquier manera. Las cosas de Dios las tomamos de cualquier forma. Recibimos la comunión en las manos. Nos limpiamos. Vamos y hacemos una mala confesión. No tenemos respeto por las cosas de Dios. Los domingos hay que ir a misa. ¿Sí o no? Sí. El que respeta a Dios respeta el día sagrado. Y usted ve que hay gente que ni viene a misa y ni le duele ni nada. No se preocupa. No respeta a Dios. Es hora de respetar a Dios. Y uno respeta a Dios cuando realmente lo ama, cuando realmente le sirve. Pero cuando pierde el interés por las cosas de Dios, no lo respeta. No lo respeta. El respeto es señal de amor. ¿Cómo sabe usted que su hijo lo quiere? Porque lo respeta. Si llega su hijo y le dice mire, mire vieja, mire yo no sé qué y la trata usted de cualquier manera. ¿A usted le gusta mamá que lo trate así su hijo? No. Su hijo que le diga mamá. Su hijo que le diga papá. Pero llega su hijo grosero faltando de respeto. ¿Eso significa que le ama, que le quiere? No. Eso significa que se sobrepasó de confianza. Y la confianza a veces apesta. El exceso de confianza apesta. Se pone feo, huele mal. Es hora de que respetemos a Dios. Oigan. Sino que respete a Yahvé tu Dios. Que sigas sus caminos. Otra cosa. Debemos aprender a seguir los caminos de Dios. Me dijo, una vez me preguntaba una persona, Padre, ¿y usted no pensó en casarse algún día de su vida? Yo le dije, no. ¿Y usted no pensó en hacer un hogar y una familia? Yo le dije, no. ¿Y usted no pensó tener hijos, familia, hogar, espósito? No. Padre, pero ¿cómo que no? Debería. Yo sabía quién era. Yo le dije, epa, ¿usted se casó? Me dijo, sí. Y su esposa, no, padre, ya me divorcié. Yo le dije, por personas como usted, pues yo no me quise casar, ¿oyó? Porque a veces dice, es que el matrimonio es lo maximito, es lo mejorcito. Pongas a vivir con la esposa. Pongas a vivir con el esposo. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? ¿Sí? Pero no todo le ha ido bien. Calarse a la misma esposa, a la misma mujer todos los días, que lo conoce a usted, que tiene memoria histórica, le recuerda todas las cosas malas. Calarse al mismo hombre que es cochino, que tira ropa, que ensucia, que solamente pide comida, llega a la casa y estoy cansado, tengo hambre, tengo sueño y no ayuda un carrizo en la casa. ¿Cómo le va en el matrimonio? ¿Saben qué bonito y qué me ha gustado a mí? Servir a Dios. Yo me levanto en la mañana sin que nadie me moleste. Yo voy a comer a la hora que yo quiera comer. Yo voy a donde yo quiera ir. Ayer, 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 estaba por allá para San Carlos. ¿Conocen por allá? Llegan, me dicen los padres en la noche anterior, me dicen como creo que fue el jueves, padre, ¿qué está haciendo mañana? Nada. Padre, ¿qué tiene la gente mañana? Pues hacer las celebraciones de la misa, tengo el compromiso de las celebraciones de las redes sociales. ¿Será que usted quiere ir por allá para San Carlos? Y eso, no, que hay una celebración a misa por allá y aprovechamos y compartimos y paseamos. Yo le digo, vámonos, ¿sabe por dónde me voy? Para San Carlos. Fuimos, compartimos, visitamos a unos sacerdotes, compartimos la comida, hicimos la celebración de la Eucaristía y al día siguiente, el sábado, al día siguiente, vámonos para Varina y vámonos para Varina. Esta semana llegó un señor por allá, ahorita está la zafra del maíz, están empezando a salir el maíz tierno. Miren un señor, padre, ¿qué va a hacer de martes a miércoles? Pues yo tengo muchas cosas que hacer y bueno, padre, quiero hacerle una invitación. Yo dije, otra misa, otra invitación. Yo le dije, pues bueno, depende, a ver, me dice, bueno, padre, usted sabe que yo sembré un maicito y vamos a sacar el maicito y vamos a matar un cochinito. Ah, guara. Y yo le dije, ¿y cuándo es que hay que ir? ¿Cuándo es? O eso, para el martes o miércoles, diga usted. Yo le dije, claro, para allá voy. Tienen maíz tierno, tiene el quesito, tiene el cochino cachapa con cochino brito. ¿Ustedes saben lo bueno que es eso? Ah, guara. ¿Y saben a quién invitaron? Al padre. Oigan, cuando usted sirve al señor, se siente una persona libre. Sí tengo compromisos porque no puedo descuidar la parroquia, no puedo descuidar los compromisos, pero también tengo una libertad que muchos no tienen. Yo trabajo, tengo la hora, tengo el día, tengo el momento, si no puedo grabar en la mañana, grabo en la tarde, si no puedo atender a la persona, coloco la fecha, la hora. Oye, pero tengo libertad. Cuando usted sirve a Dios, Dios le da lo que se llama libertad. Libertad. Lo invitan a usted por donde pueda ir, por donde quiera ir, usted va. A la hora que usted llega, nadie lo molesta, nadie le preocupa, nadie lo perturba. Usted pone, ¿está va? ¿Usted con quién está? A mí me da risa a veces con la gente de la parroquia. Yo voy saliendo, me voy a montar en el carro, me dice, padre, ¿usted para dónde va? Yo respiro, sonrío, y digo, epa, a los padres no se le pregunta para dónde va. Una. De nuevo, padre, ¿usted para dónde va? Con respeto, al padre no se le pregunta para dónde va. No hay misa, no hay compromiso, yo tengo mi responsabilidad. La tercera, padre, ¿usted para dónde va? Eso no es problema suyo. ¿Quiere saber mi agenda? Ahí está en la cartelera, ahí está mi día, ahí está mi lugar, ahí está lo que tengo que hacer. Usted sabe, que no tenga que darle yo explicaciones a nadie, que pueda moverme de un lado a otro con libertad, estar tranquilo, ir a la capilla de la esperanza, ir a la castellana, ir a la piedrita, ir a la Don Bocco, hacer una graduación, una celebración. Esa libertad, ¿sabe quién me la dio? Dios. ¿Sabe por qué? Porque soy un servidor de Dios. Es una vida linda, hermosa, tranquila, donde yo me acuesto a dormir y digo, gracias Dios mío, porque hoy hice mi trabajo. Yo no estoy pensando en que si apagué, no apagué la luz, de que tengo que hacer la comida, de que tengo que preparar que no, yo no estoy pensando en nada. Yo estoy tranquilo porque no tengo compromisos con personas, sino con una comunidad y puedo servirle con amor, con alegría y puedo planificar y organizar. ¿Cómo la ve? Esa es la vida del sacerdote. Libertad total, pero con una responsabilidad plena. Que sirvas al Señor. Cuando usted sirve a Dios, usted se da cuenta cómo son las cosas en la casa de Dios. Oigan. Y que lo ames. Otra cosita, servir al Señor y amar a Dios. nosotros debemos aprender el significado de amar a Dios. A veces creemos que amar a Dios es solamente decirle te amo, papá Dios. Eso no es amar a Dios. Ese te amo se lo dice el hijo al papá, pero en la casa es un mal portado. Eso no es amor. Amar a Dios significa que para usted lo más importante es Dios. Dios en la mañana cuando usted se levante ponga a rezar ponga a leer la Biblia hacer el santo rosario eso es amar a Dios. Cuando usted vaya de camino a su trabajo persínese y hágase un padre nuestro y una ave María eso es amar a Dios. Cuando usted vaya a comer acuérdase decirle papá Dios gracias por estos alimentos bendito sea Señor eso es amar a Dios. Amar a Dios es que usted case por la iglesia que sus hijos hagan la primera comunión que los domingos no se le olvide ir a la misa que usted cuando le digan algo de Dios usted diga aquí estoy yo como puedo servir como puedo ayudar las cosas de Dios. Miren una vez estaba en una comunidad me dio una risa porque en una comunidad yo no le voy a decir donde pero era el campo y resulta que la iglesia la capilla tenía un problema tenía un problema y el problema en la capilla era como el que había aquí el techo se estaba agoteando y la gente estaba muy preocupada y no sabía qué hacer entonces me dice un señor epa padre usted sabe que hay un señor que ama mucho a Dios y es muy creyente yo le dije ay ¿qué pasa? no era que vamos a hablar con él para ver si nos ayuda a arreglar la casa de Dios él ama a Dios quiere a Dios las cosas de Dios para él son lo primero puede ser que nos ayude vamos a decirle y uno como es inocente y no sabe yo apenas estaba siendo ordenado yo no sabía cómo era la cosa le digo está bien vamos cuando yo llegué para esa casa el señor se emocionó se alegró sacó la silla nos sentó debajo de la pata de un mango vamos a sentarnos vamos a tomar café bueno yo me emocioné también a tomar café y a conversar el hombre era muy conversado usted sabe que hay gente muy agradable para conversar ¿verdad? y era hablador preguntaba y decía que amaba a Dios tenía el rosario tenía todo bueno a mí me olvidó ¿para qué iba? de tan emocionado que estaba yo no me acordaba ¿para qué iba? creo que acabó la conversación duramos como una hora hablando ya se acabó todo bueno hermano yo me voy y el otro también pues yo también y ya nos paramos para irnos y ya cuando nos estábamos montando a la moto me dice el hermano padre padre pero no le pidió nada y yo le dije ay verdad que veníamos a pedirle algo para el techo me regreso yo y le digo mire hermano a mí me olvidó que venía pero ya me acordaron padre ¿qué pasó? ¿qué necesita? mire usted sabe que la iglesia está necesitada y usted sabe que la iglesia necesita ay padre yo sé lo que usted ya sepa dónde viene padre hasta ahí vamos bien padre yo no había terminado de hablar me dijo no padre usted sabe que ahorita estoy en una situación dura no puedo hacer nada yo ni siquiera le había terminado de decir me dijo usted viene a pedirme una ayuda ¿verdad? yo le dije sí yo vengo a pedirle una ayuda me dijo no yo ahorita no puedo ayudar no tengo ni para mí cómo lo voy a ayudar yo le dije no no hay problema gracias por el café yo estaba emocionado por la forma en cómo trató el que decían que más amaba a Dios que más quería Dios arreglar una goterita que había era comprar un manto no sé qué más nada era poco pero la comunidad era muy necesitada y salimos ¿qué le dijo? yo le dije dijo que no pero nos dio café vámonos a veces el decir amar a Dios el querer a Dios es de pura boca de pura palabra de pura palabra de pura palabra y eso está muy mal que ames a Dios oiga y que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que sirvas a Dios con el corazón y con el alma eso es una de las cosas que debemos hacer el servicio a Dios y eso nos cuesta bastante servir a Dios hay gente que las cosas de Dios la toma por trabajo mire yo yo me siento muy contento por ser sacerdote de Venezuela yo me siento y le voy a contar un poquito para terminar para no alargarme el sacerdote de Venezuela que trabaja en la diócesis de Varinas cualquiera 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 pregúntele ¿cuánto le pagan a usted por ser sacerdote? y le va a dar la misma respuesta que yo nada aquí, aquí, aquí yo no sé como eran otros lugares ahorita le hablo de otro lado yo me siento muy contento por ser sacerdote de Varinas y de Venezuela ¿saben por qué? porque los sacerdotes de la diócesis y de Varinas de Venezuela están trabajando en las cosas de Dios por algo que se llama vocación y se lo dije la vez pasada yo se lo repito la vez pasada hace unos años o meses me llamó un padre de España y me dijo padre escuché por ahí que lo quieren mandar a estudiar y lo quieren mandar a trabajar a Europa yo le dije ¡ay sí! ¿y por qué no se viene? yo le escribí porque yo no quiero ir me dijo usted no sabe lo que se pierde y yo le dije pues como así me dijo mire padre un sacerdote de aquí de Europa vive bien come bien duerme bien y aparte gana bien yo desde que me ordené desde ser seminarista no solamente me han enseñado que el sacerdote es por vocación sino que ha aprendido que no hay un sueldo desde el año 2008 que había un convenio se quitó toda ayuda a la iglesia y ya no lo hay estamos en el año 2025 algo así estamos ese 2023 saque cuenta sume resto y multiplique hasta ahora no lo ha habido y yo lo he aprendido desde que estoy en el seminario desde el año 2017 por ahí estoy en el seminario y lo he aprendido y resulta que me dijo yo le dije no entiendo me dijo mire usted se viene para acá usted estudia entre semana escuchen la mentalidad y después el fin de semana a usted lo mandan a una parroquia usted hace lo mismo que hacía en Venezuela celebran la misa confiesa visita a los enfermos y después después de eso mensualmente le llega un chequecito y a usted le pagan y son euros padre como la ve yo le dije ay 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 en serio vengase padre yo le dije no quiero y es donde yo me di cuenta que hay sacerdotes por vocación y hay sacerdotes que se llaman peseteros que requieren de un sueldo para poder trabajar y servirle a Dios al igual que los pastores que son peseteros por el diemo hay sacerdotes que si trabaja así hace su trabajo si pero recibe un sueldo yo mire yo le doy gracias a Dios porque aquí en Venezuela los sacerdotes no se les paga un sueldo ni por ministerio ni por gobierno ni por nada saben de que vive el sacerdote de las ofrendas que ustedes los domingos colocan es lo que el sacerdote recoge en la parroquia y de ahí puede recibir una ayuda para sus necesidades por eso cuando se necesita algo en la iglesia usted ve que hacemos una rifa hacemos una comida hacemos algo ¿por qué? porque de ahí se va a construir y se va a levantar y no me fui y no me he ido pero me toca irme ahora que me toca irme ¿cómo quiero irme? yo me quiero ir a estudiar no a trabajar porque en Europa y estoy hablando con los padres europeos aquí yo puedo hablar ya no sé cuánto tiempo llevo hablando como 20 minutos aquí puedo hablar media hora una hora y usted le duerme una nalga y pasan para la otra y ven para allí y denle para acá y escuchan y traen la Biblia pero ¿saben cuánto tiempo es una homilía en Europa? 3 minutos mínimo 5 minutos máximo y usted sabe con tantas cosas que tienen la palabra de Dios para decir y que usted le den 5 minutos para hablar de la Biblia yo no sé cómo voy a hacer y entonces es donde en Europa las iglesias se han convertido en lugares de recoger dinero me fui a la peregrinación y llegamos de la peregrinación a celebrar la misa en el santuario de Fátima en el santuario de yo no sé qué en la iglesia yo no sé qué íbamos llegando y en la sacristía estaban padre la misa es de media hora yo sumaba restaba multiplicaba y dividía y yo decía es que media hora casi dura la liturgia y la predicación no aquí no sirve predicar usted más nada celebre rápido de la comunión rápido y dele que viene otro grupo entonces las iglesias las han convertido en lugares para sacarle el dinero a la gente donde celebran la misa pasa la colecta echen y viene el otro grupo y viene el otro grupo y en Israel también no se lo digan a nadie pero es una realidad amar al Señor con todo el corazón no significa que usted agarre la misa y saca a la gente corriendo y la gente no entiende un carrizo de la palabra de Dios no entienda nada por eso en esos lugares se está perdiendo la fe entre el uno y salga el otro entre el uno y salga el otro usted no ha terminado ni siquiera de orar y ya lo están sacando porque viene otro grupo que pagó para que en ese lugar pueda ir a celebrar o para que en ese lugar pueda ir y eso está pasando en la iglesia en la iglesia en Europa en Israel por allá y por eso le digo yo le doy gracias a Dios por ser sacerdote venezolano porque cuando usted es un sacerdote venezolano y vive con la gente y comparte con la gente y mira el sufrimiento y puede disfrutar y puede compartir y puede estar con ellos usted se da cuenta que esa vocación que usted tiene se la debe a Dios y Dios lo mantiene y Dios lo sostiene y la divina providencia a usted lo ayuda y lo saca de muchos problemas y muchas dificultades y hasta ahora no me he muerto de hambre pero están en un lugar donde usted le coloquen un sueldo donde a usted le digan haga esto haga aquello y le pagamos se convierte uno en platero en pesetero no sé cómo llamarlo y eso está pasando en la iglesia y eso es un error y me da tanta tristeza que muchos muchos sacerdotes de aquí se quieren ir a estudiar para que le den un sueldo para que les paguen para que le den una beca para tener algo para poder hacer algo y yo que no me quiero ir ya me quieren mandar para allá yo no sé por qué yo me quiero quedar en Venezuela y lo digo abiertamente y a lo mejor lo escucha mi obispo y yo se lo dije a él yo no quiero irme a estudiar yo no quiero irme de Venezuela yo no quiero llegar a un lugar donde me digan tiene que celebrar la misa y tiene media hora para hacer la misa tiene 20 minutos para hacer la misa 25 minutos me decía un padre yo hago la misa en 20 minutos a veces me alargo y duro 25 minutos y yo decía ni para el arranque mío pues yo no quiero ir a un lugar allá donde me estén presionando que me dicen los padres la gente se para y le llegan las sacristías le dicen mire padre la misa debía durar 20 minutos y usted duró 30 minutos voy a ver si se apura ah sinvergüenza vagabundo fariseo hipócrita raza que van a la misa no por vivir la misa no por escuchar la palabra de Dios no porque amen a Dios con todo el corazón sino por un cumplimiento por un compromiso y que fue lo que pasó allá que se borró la predicación de la palabra de Dios y se dejó la pura liturgia la pura celebración y eso es un error tanto la predicación es importante como la liturgia es importante y se le debe dar a los dos un lugar y hay una norma hay una norma y me la dijeron ya las misas deben ser cortas y el sacerdote que no haga misas cortas lo denuncian lo regañan y no le dejan celebrar misa y yo estoy pensando porque yo soy para hacer misas cortas y no soy bueno yo para hacer una homilía mal hecha y no explicarle a la gente bien la palabra de Dios no soy bueno y ustedes ven que agarro capítulos y versículos y desgloso oren por mí pídanle a Dios por mí si me mandan a estudiar me voy y serviré a Dios con todo el corazón donde esté y prefiero prefiero no hacer una misa en las carreras y mal hecha prefiero decir no la hago busquen a otro y yo vivo la misa ya sentado de esa misa a hacer una misa mal hecha rápido volando que ni yo entienda que esté diciendo ni sepa que esté explicando porque tengo que ser resumido porque tengo que ser explícito y eso es una norma y una obligación y si usted no lo hace lo regañan si usted no lo hace lo denuncian si usted no lo hace lo castigan pues entonces recen a Dios por mí porque eso sí yo no quiero servir a Dios con todo el corazón con toda el alma no por un sueldo no porque a usted le paguen no porque a usted le den la oportunidad eso es amarlo con sincero corazón y les digo también a mí no me ha hecho falta nada en Venezuela tengo de todo lo que necesito porque mucha gente tanto ustedes como los que están en las redes sociales cuando ven que el padre necesita algo me dice padre ahí le mando un desobrante ahí le mando unos zapatos ahí le mando unas medias ahí le mando unos pantalones ahí le mando un carro ahí le mando esto y yo le digo si así llueve que no escampe yo no me voy a poner bravo y la gente ha visto la necesidad y ha socorrido prefiero vivir de la providencia de lo que Dios me regala que vivir como un funcionario de un sueldo y no amar a Dios con todo el corazón claro que si lo amo con todo el corazón con toda la mano porque usted dice que no no está en mi corazón porque entonces no explica la palabra decía el padre decía un padre me da risa me decía me toca está aquí me toca hacer la misa y ahora la misa de ustedes son muy largas y yo no sé hablar más de cinco minutos ¿cómo hago? ¿cómo padre? si yo estoy acostumbrado a mi vida de cinco minutos y ahora el padre me dijo que la humilidad era de veinte minutos no sé cómo hacer estudiando preparado y solamente para hablarle al pueblo en cinco minutos porque a eso lo acostumbran y entonces en vez de aprender cosas buenas me va a tocar aprender cosas que no son prefiero no hacerlo prefiero no hacerlo me toca ir me voy pero prefiero celebrar así la primera misa me corran me digan más no celebra pues ahí se la cala así me quedé solo en la misa pero luego voy a hacer una misa larga nomás comenzando si me conocen ¿para qué me invitan? si me conocen ¿para qué me mandan? pues si me toca ahí pues voy que esta palabra de Dios nos ayude a todos a amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y servirlo siempre con alegría a pesar de los problemas a pesar de las dificultades y a pesar de los contratiempos ahí le encargo la oración para que no me manden porque si me mandan pues me toca ahí yo no puedo hacer nada pero si me mandan me preocupa porque no me van a dar la libertad de poder explicar largo y tendido la palabra de Dios sino que me van a colocar una barrera pero no importa Dios conoce el corazón de cada uno y si me toca ir a predicar allá a Europa y unos años vivir allá pues lo voy a hacer con mucho cariño pero tengo que predicar no por un sueldo como le digo no quiero que me manden a trabajar no quiero que me manden allá a una parroquia a ser pesetero que me manden a estudiar pero si algún día me invitan a predicar a una celebración lo voy a hacer pero como lo sé hacer y como lo he aprendido no voy a cambiar mi manera de ser y no voy a ser otra persona solamente por unos pesos por unos dinero porque me digan hágalo así no lo voy a hacer porque no sería yo no sería yo no sería yo ser yo ser sacerdote y servir a Dios es ser siempre el mismo tener libertad y poder hablar y predicar que la palabra de Dios habite en nuestros corazones Amén